Un intento por precisar los términos sobre los cuales se puede después en el interior de cada uno edificar un concepto y un tenor de vida. Ahora, me gusta recordar que lo que estamos dando en las clases no es justamente una ciencia o un saber, sino un material de construcción, construcción de la cual cada uno es responsable. Y esto ha de ser la tarea del hombre, por lo menos en el interior de uno, como veremos hoy mismo en la formación de la conciencia. Esto quiere decir que no podemos ir por la vida creyendo que el saco que hayamos llenado es un saco del cual nos vamos a alimentar directamente. Saber significa haber ingresado datos exteriores, haberlos combinado a la manera de cada uno y de la combinación o estructura personal de estos datos, si puede uno extraer elementos que sirven para vivir, no de otra manera. Es aquello de un amuno, no vendo pan, vendo levadura. Es la levadura lo que interesa. Claro que una formación a corto plazo ofrece pan, y pan suficiente como para alimentar días de la vida. Pero un pan que rápidamente harta el hambre, como el maná del desierto, otra vez otro mito de vida, y llega hasta la náusea, cuando el pan es un pan ofrecido o caído del cielo. El que no harta es el pan que amasamos y fermentamos cada uno. Esta mañana vamos a hablar de la conciencia. La palabra viene y va. La conciencia viene de la persona. Permítanme el paréntesis indispensable, y es que la persona es diferente de individuo. Esto está dicho ya. El individuo no es sujeto de conciencia. La persona sí. El individuo, como tal, no tiene conciencia. Por definición, la persona sí. Digamos, pues, que edificaremos la conciencia sobre la base de la personalidad. Y la conciencia, además, es conciencia de, apunta hacia una meta. Conciencia de la libertad. O como efecto de la libertad, la responsabilidad. Vamos a jugar, pues, con las palabras, a fin de que las palabras arrojen de sí la semilla que tienen dentro, que esta semilla nos sirva para nuestra propia fabricación personal de formas de vivir a tenor de estos conceptos. Decía antes que no podemos olvidar las ideas del otro día, que aquí son indispensables. Y además les faltan dos detalles que tampoco se pueden olvidar. El verbo del individuo es de alguna forma tener y el verbo de la persona es de alguna forma ser. Vimos que individuo no es ningún desperdicio, ni se le puede despreciar. Sin más, es una categoría de ser, para entendernos, no es de ser, pero de estar aquí. Es una categoría, pero en el hombre es una categoría que rápidamente debe ser superada por la personalidad. El individuo, cerrado en sí, entiende, cuando entiende, que tener es su verbo. Que lo que uno ha de hacer en la vida es engordar, tener, coger desde fuera para adentro. Y cuanto más material almacenado tenga uno, más uno es. Este es el concepto que tiene de sí el individuo. Y va bien, va muy bien pensar, por ejemplo, en las realidades de las cosas que se hacen los animales mismos, por ejemplo, o la vida vegetal. En cambio, el individuo puede dar un salto, lo de la evolución lo veremos el otro día. Perdonen que aquí barajamos muchas cosas. Tampoco interesa demasiado que a uno le digan que es desordenado, no me importaría si me lo dijeran. Puesto que arrojamos palabras o fermentos y ellos ya fermentarán. Falta aquí, para acabar de construir el edificio, que cada uno construirá la próxima lección. Luego sí, ya tendrán una visión de conjunto. Hoy estamos sobre las palabras de la lección pasada y con las palabras de hoy, que no hemos empezado a explicar todavía. El individuo, pues, en su afán de superarse en un momento de la evolución, salta a la posibilidad. Esto es una posibilidad, ¿eh? El individuo puede no superar la individuación y quedarse en individuo. Y el individuo puede superar la individuación, la materia asignata, cuantitate, como decía Santo Tomás, el elemento material de su constitución, puede superarlo y saltar a un elemento inmaterial, que no se edifica sobre posesiones, sino sobre esencias. Y por tanto, la dignidad del individuo al desembocar en persona, pasa también de una visión de que la vida es posesión, tenencia, a la visión de que esta tenencia no tiene sentido, sino es, como lo del individuo, sino es que transfiere su posesión a ser. Es claro que los juicios que van por cuenta de cada uno son muy fáciles. Una civilización o una cultura cuyo afán es tener y poseer, es una cultura individualista. Y no falla. Justamente desde el siglo XVI estamos en una cultura individualista, y ha dado de sí, pues la sociedad de consumo, que es una sociedad de tener. Es más, es que los individuos, con todo respeto, pero con todo flagelo, los individuos creados por la sociedad de tener, muchas veces son incapaces de superar la individuación. Y caemos en el error, monstruoso, inhumano, de creer que cuanto más tengamos, más somos. Y pueden ser opuestos, son diferentes. Lo cual quiere decir que hay gente que no tiene nada y es mucho, y esta es persona. Y hay gente que no es nada o es muy poco y tiene mucho, y esta es individuo. Y la misma cultura en general, da la impresión de desmoronarse hoy en día, precisamente por haber sentado las cosas sobre tener, haber creído que las posesiones dan seguridad de persona, y haber olvidado el ser. Claro que, para añadir material de construcción, uno puede pensar, bueno, pero de todas formas, si uno se empeña en construir sobre el tener, pues, reconstruya. No, no porque lo humano es delicadísimo. Lo humano, como todo en la creación, se sostiene a veces por inercia. Puede uno edificar sobre el tener, y esta edificación puede durar siglos, puede durar. Pero construir lo humano sobre una base falsa nunca perdura. Como veremos ahora en el mito del árbol de la vida y del árbol del saber. Si edifica sobre tener, puede dar resultados a corto plazo. Corto plazo que pueden ser siglos. Pero al final se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque lo humano es tan exigente en sí mismo, aunque tú no lo sepas, que una base falsa se muestra falsa pronto o tarde. No mantendrá la edificación o la estructura durante mucho tiempo. Por esto, una civilización o una persona edificada sobre el tener, al fin, o ella o su ambiente se dan cuenta de que la edificación es falsa, sobre columna falsa, y que si no logra el ser, no tiene sentido. Creo que el otro día insinuábamos ya que es posible que si el desmoronamiento del tener o de las posesiones es un desmoronamiento oportuno, que debe serlo, de alguna forma nos llevará el desengaño del tener a una obligación o una responsabilidad sobre el ser. Los medievales, y cierro esto para entrar en la conciencia, inmediatamente decían que los dos motores fundamentales de la personalidad, estamos en el tema, son la inteligencia y la voluntad. Lo que hace que una persona vaya haciéndose persona, ya, dejemos, vaya haciéndose persona, es el motor de la inteligencia y el motor de la voluntad. Pero las dos tienen, inteligencia y voluntad, tienen movimientos contrarios. El motor de la inteligencia es un motor que chupa para adentro. Entender significa coger la realidad y meterla dentro, que es lo que hacemos cuando aprendemos. Cuando yo aprendo lo que es un elefante, en realidad tengo la imagen impresa del elefante dentro de mí, coge el elefante y me lo meto dentro. Y otra vez, cuando vea una cabra, digo, no es un elefante. ¿Y cómo sé que la cabra no es un elefante? Porque tengo aquí dentro la imagen del elefante, me he comido el elefante con la inteligencia, y comparado con la cabra digo, no es un elefante. En cambio, el niño que nunca ha visto un elefante, fácilmente preguntará a su padre, al ver un gato, papá, ¿esto es un elefante? No tiene la idea del elefante. Bueno, entonces, la inteligencia es el motor que chupa. Cosa que ve fuera que se la come. Y la inteligencia es tanto más, cuanta más realidad almacenada tiene. ¿Cómo ven la inteligencia? Es el primer motor almacena tener. Coge de fuera y mete para adentro. El otro motor, más importante, es la voluntad. La voluntad coge de dentro, o sea, escupe, tira para afuera, coge lo de dentro y lo da. Voluntad es el verbo de la persona, es ser. Es lo que uno es dentro, lo pone en sus manos y lo da para el otro. Así que la inteligencia tira para acá, la voluntad da hacia allá. Con una diferencia. Y es que el motor de la inteligencia es indispensable, pero no el primero. De aquí que, claro, si la inteligencia es de alguna forma tener, es individuación, por tanto no es más importante y además puede ser peligroso. Recuerden que el racionalismo, racionalismo de la inteligencia francés, nos ha llevado a esta posesión. Por tanto, ha sido equivocado porque no ha compensado o no ha desembocado en la persona. La voluntad, que es salir de mí para darme, tiene unas consecuencias fantásticas. Si la inteligencia coge de fuera y mete para adentro, resulta que la inteligencia hace mías las cosas que no son mías. ¿Verdad? La idea del elefante es saber que dos y dos son cuatro, lo coge como un paquete y lo mete dentro. Entonces, yo recojo las cosas de fuera y las meto dentro y las hago mías. En cambio, la voluntad, cógelo de dentro y lo mete para afuera. Lo cual quiere decir que la voluntad es la facultad de salir de mí y hacerme yo el otro. Con lo cual, la inteligencia siempre capta cosas inferiores, porque me caben dentro. Y la voluntad, se hace como se hace lo que ama, debe apuntar siempre a cosas superiores. El amor de cosas inferiores degrada, porque yo me hago lo que amo. Por tanto, al entender, siempre cojo inevitablemente cosas inferiores a mí, incluso el concepto de Dios. El concepto de Dios es inferior a mí, porque me cabe en la cabeza. No Dios es el concepto. Entonces, las cosas que yo cojo con la inteligencia y las meto dentro son siempre menores que yo. Puedo comentar el error con la voluntad de que al salir yo me enamore de cosas inferiores a mí, y entonces me degrado porque la voluntad me hace ser lo que amo. Debo poner como meta de mi voluntad siempre cosas superiores a mí. Entonces es cuando la personalidad entra en la conciencia. Bueno, como ven, son dos ideas muy viejas, son del 13 y posiblemente de San Anselmo del 11. Estas ideas de inteligencia y voluntad. La inteligencia mete para dentro, hace que las cosas sean yo. Eso es la inteligencia. Y la voluntad es de que yo sea las cosas. Por ende, la inteligencia recoge siempre cosas inferiores que le caben dentro, y la voluntad debe apuntar a cosas superiores, puesto que ella se hace lo que ama, y si ama cosas inferiores se rebaja, si ama cosas superiores se supera. Todo esto metido en el ser de uno nos da la conciencia. ¿Qué es conciencia? Las dos palabras lo indican ya en latín. Ciencia, saber, y con, con saber, con sapebolezza, dicen los italianos. Es saber con, saber relacionado con otras verdades. Digámoslo de una manera rápida que ya conocen ustedes. Conciencia es el reflejo del saber. Uno es consciente cuando sabe, no. El animal también sabe. Uno es consciente cuando sabe que sabe. Es el reflejo del saber. Es el saber aplicado al saber. Yo sé que dos y dos son cuatro. Esto es un saber. Y ahora puedo coger mi haz de luz, el mío de mi inteligencia, y este mismo haz que me ha dicho dos y dos son cuatro, y veo claro que dos y dos son cuatro. Ese mismo, a recogerlo y decir, vamos a enfocar ahora el primer haz, el primer resultado, con el mismo de la inteligencia, a ver si es verdad que cuando yo he pensado que dos y dos son cuatro, he pensado bien o he pensado mal. Entonces yo pienso y redacto mi pensamiento y luego pienso lo que he pensado para ver si está bien o mal. Esto puede ser hasta el infinito, pero ya una doble vuelta ya es la primera conciencia. Por tanto, el ser que es capaz de pensar y después pensar lo pensado, este es un ser consciente. Eso es típico de lo humano. El humano es el único ser que sabe pensar y luego dudar sobre lo pensado, volver a enfocarlo, a ver si al pensar que dos y dos son cuatro, he pensado bien o he pensado mal. Esto se llama reflexión porque como ustedes es una reflexión, es la luz que se refleja y rebota sobre un mismo pensamiento. La idea de conciencia ha sufrido mucho desarrollo en los últimos años. De tal manera que los existencialistas nos hicieron caer en la cuenta de una cosa fundamental y es que la conciencia o es nuestro propio ser, por tanto está en la personalidad, o es nuestro propio ser o está muy cerca de serlo, son discretos. Si no es nuestro propio ser la conciencia, que quizá lo es, como diré ahora enseguida, por lo menos anda muy cerca del cogollo del ser. Se pone un ejemplo. Si yo al ser yo no sé que soy yo, no soy yo. Esta expresión sí la conocemos, ¿no? Yo no soy yo la conocemos. Yo no soy yo. El yo que yo soy no es el yo que debo ser. Y como yo soy más lo que debo ser que lo que soy, el yo que soy al no ser el que debo ser no es mi yo. Luego, yo no soy yo. El yo que seré, que es este, así de grande, no es el yo que soy, que es este, así de pequeño. Claro. Yo estoy siendo, tirando largo, este. Pero como mi verdadero yo es este, entonces yo no soy yo. Claro. Bien. Pero supongamos que con mucho esfuerzo llega un día en que estas dos figuras superpuestas coinciden, que este yo que soy ahora llega a ser un día el yo que es mi definición, el yo que estoy llamado a ser. Cuando este yo sea este, si el yo resultante no sabe que este es el yo que venía, no es yo. Lo quieren más sencillo. Pero hay que saltar al tema de la religión. Pero no hay para qué ser alérgicos a la religión. Bueno, a la falsa religión, sí, porque puede ser una posesión. Lo es a veces, y entonces no es nada. Pero la verdadera religión, que puede ser una forma de ser, se entiende enseguida. Miren ustedes, si en la eternidad nos salvamos, si cuando yo esté salvado, lo que se salve, no sabe, cuando yo esté salvado, lo que se salve de mí, no sabe que lo que se ha salvado soy yo, este de ahora, no me habré salvado. No es que no sabré, es que no me salvaré. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Fíjense por dónde, pero entonces la conciencia es fundamental. Es un caso de conciencia nada más. Si yo al tocarme en la eternidad no me doy cuenta de que lo que toco es lo que ahora estoy siendo, que es toda mi evolución, no es que estoy confundido y al tocar no sé lo que toco, es que si yo al salvarme no sé que soy yo, es que no soy yo. Fíjense, piénsenlo, piénsenlo. Dentro de 50 años, ¿vale? Sí, no salvaremos, pero yo que voy a saber ahí en la eternidad si soy yo. Oye, es que si no lo sabes, no te habrás salvado. Es que justamente salvarse es salvarse conscientemente. Saber que lo que subsiste de ti, el que venía con tanto empeño empujando a ver si llegaba hasta la eternidad, este yo que empujaba hacia aquel, si este yo logrado no sabe que es este, no se ha salvado. Entonces la conciencia, fíjense, si tiene importancia, dicen los existencialistas, conciencia si no es el ser, está muy cerca. Parece incluso que es el ser. De tal manera que una persona que no es consciente de lo que es, no es lo que es. Y por tanto una persona que pasa la eternidad sin saber que es ella la que pasa, es que no pasa. Claro. Si este yo, al estar aquí y no se da cuenta, este se ha perdido. Bueno, estoy forzando las cosas para que entendamos que no se trata de jugar. Ahora ya nos tocan el ombligo de verdad. A ver. No se trata de que digamos, yo me salvo con mi carne o sin mi carne. Esto es secundario. La carne posiblemente pertenece a la tenencia y no al ser. No se trata ya de esto, no. No son cosas superficiales. Se trata de decir, vamos a ver, cuando yo pase a la eternidad, ¿qué es lo que pasa? Claro. Y te das cuenta de, no, evidentemente sí. Si yo me salvo y no me entero de que soy yo, ¿para qué quiero salvarme? Eso estás diciendo. Eso. O sea que el ser que llega a ser sin saber que lo que llega a ser es lo que venía queriendo ser, esto no, esto es ha perdido. Pero la conciencia es una reflexión sobre mí mismo, es la que estamos haciendo. Yo me cojo a mí, esto es un primer pensamiento si quieres, y luego cojo mi pensamiento y lo enfoco sobre el mismo. Y digo, vamos a ver, este soy yo. Y yo sé y acepto que este soy yo. Pero si yo al ser yo no sé que yo soy yo, no soy consciente y no soy nada, dicen los insistencialistas. Y posiblemente tienen razón. En cambio, si yo, al decir yo soy yo, tengo conciencia de que el yo de que estoy hablando es mi yo de verdad, entonces soy consciente. Luego lo que hace que yo me pueda palpar el ser es la conciencia. Así como la materia del individuo hace que los sentidos me palpen, mis manos me tocan, esto es individuo. En cuanto a la personalidad, lo que hace que yo pueda tocar mi personalidad, las manos que tocan, se llama la conciencia. Yo soy consciente de que yo soy yo. No así con el gesto que hago, que esto es de individuo, sino con el gesto interior, de que yo me palpo mi yo y digo, sí, sí, esta es mi fisonomía. Bueno, pues las manos con que yo toco mis fisonomías, mis rasgos, como el ciego, las manos con que me las toco se llaman la conciencia. Eso es tan vital, pero que no se puede decir solamente que la conciencia son las manos con que yo me toco mi yo, porque yo puedo ser yo sin poderme tocar. Pero claro, si yo soy yo sin poder saber que lo soy, o sea, si yo soy un yo que no se puede tocar, que no se puede identificar, no soy yo. Luego, el problema de la conciencia es un problema de personalización. La persona es la responsable de la conciencia. Hay conciencia cuando hay persona, y hay persona cuando hay conciencia. Ya saben que nuestros clásicos nuevos, como son Unamuno y Ortega, Ortega dominaba este tema de maravilla, pusieron de moda la palabra conciencia en castellano con la S, conciencia. Hicieron bien porque lo que quieren es subrayar esta idea que estamos subrayando. Saber, esto es ciencia, sire en latín, la ciencia y el reflejo, el retornar sobre la ciencia. Saber que se sabe. Tanto saber de saber, esto es conciencia. Con saber, con sapevolenza que he dicho en italiano. Los alemanes llaman esto Bewusstsein, que también tiene el mismo sentido, porque el Bewusst es The Vision, es el participio, y es también el ser, el ser sabido, el saber lo que uno es. Me parece que voy a dejar aquí la palabra, que se puede, se puede estrujar mucho más, pero pasaremos a la otra, la libertad, luego cada uno le dará las vueltas, y nosotros mismos las vueltas que podamos. ¿Cómo ven? Estamos siendo esclavos de las palabras. Estamos explicando palabras. Bueno, si uno quiere dar semillas o levadura, no tiene más remedio que soltar palabras. Luego cada uno las amasa a su gusto. Si las das hechas, las palabras, estás instruyendo a niños, a pequeños individuos, y le das el trabajo hecho. Con personas maduras y mayores, conscientes, no se puede dar el trabajo hecho. Hay que arrojar material. Dejemos pues la palabra conciencia, que ya nos ha hecho meditar bastante, y vayamos a la palabra libertad. Como satélites de momento, como satélites de la palabra conciencia, hay que poner dos, libertad y responsabilidad. ¿Qué significa libertad? Con los datos que tenemos de la conciencia, creo que le podemos dar vueltas a la libertad. Hay una definición vulgar de libertad, y es, libertad es hacer lo que uno quiere. Cualquier niño la sabe. ¿Qué entiendes tú por libertad? Hacer lo que uno quiere. Esta se llama la definición vulgar. Pongámosla, porque nos ayudará. Libertad es hacer la propia voluntad. Voluntad es de verle, en latín, por tanto voluntad es el querer. Hacer el propio querer. Noten que hablamos de voluntad, y no de ciencia, ya que la voluntad es la palabra de la persona, la conciencia también, por tanto ya estamos en la órbita de lo que queremos decir. La definición vulgar. Pero al lado, me gusta poner como punto de partida, digamos como método, no como tesis, la definición de Spinoza. Spinoza, el gran óptico, decía que la libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Digo que esta definición merece ser tenida en cuenta. Spinoza era un buen filósofo, el que creo que el otro día, que así como sabía hacer las mejores lentes de Europa, tenía también unas buenas lentes puestas, y veía. La ignorancia de los móviles que nos obligan, o que nos impulsan a obrar. Fijarse que, ¿Qué tesis? Claro, estamos en el 17, 18 ya. ¿Qué tesis? ¿Y qué punto de enfoque de la libertad? Libertad es la ignorancia de los móviles que nos impulsan a obrar. Démosle una vuelta sola. Entonces, si no hubiera ignorancia, si yo supiera que móviles me obligan a obrar, no habría libertad. Si la libertad es la ignorancia, si yo elimino la ignorancia, y me empeño en saber qué móviles me hacen obrar, no hay libertad. Hay libertad en cuanto ignoramos qué móviles nos hacen obrar.